Payless Shoesource estrena nueva imagen en el Mall Multiplaza y por supuesto nuestras cámaras están aquí para que tú veas toda la nueva variedad de zapatos, carteras y accesorios que Payless Shoesource te ofrece. Payless Shoesource impacta en el mercado panameño presentando las últimas tendencias de moda internacional por medio de su nueva imagen, fresca, moderna y accesible a los consumidores panameños. La tienda de Payless en el centro comercial Multiplaza ha sido un punto atractivo para panameños y turistas que desean conseguir las últimas tendencias, estilos atractivos y excelentes ofertas en calzado de moda juvenil, casual y de vestir. Payless en Panamá ha reinaugurado 16 tiendas en diversas ciudades del país y en esta ocasión se contó con la visita de Steve Gish, vicepresidente ejecutivo de operaciones y franquicias de Payless Shoesource Inc. Payless se destaca por su amplio portafolio de marcas de calzados de excelente categoría, además de un talentoso equipo de diseñadores internacionales como Silvia Cherati, por Payless y Cristian Siriano, por Payless, que van siempre a la vanguardia en Steve. A ti te invitamos a que vengas a visitarnos aquí en Multiplaza, que es nuestra celebración y para que vengas a ver nuestro nuevo producto.